Entonces, otra vez a definir desde los 12 pasos. Remata Mouche a Tapa Taja. Manuel García, arquero y figura del equipo Canalla. Castillejos. Bueno, había hecho todo bien, ¿no? Esto de colocar el cuerpo. Engañá al arquero. No pudo meterla. El travesaño se lo negó. Blandi adentro, pero el arquero intuyó bien. A lo goy cochea, lo esperó hasta último momento. Paulo Ferrari, un ex River, adentro. La chance para el capitán, Matías Caruso. Lo patea bien, con tranquilidad. Adentro. Ahora, la chance de Medina. Que no falla. El juvenil Paredes, que no sobrecierre, también convierte el turno para... ...de que había tenido un partido con altibajo. Define y pasa. Central queda en el camino. Boca juega el domingo. Habrá que ver con qué equipo frente a Deportivo Marlo, buscando la final. Por el otro lado, van Racing y River. Ni más ni menos. En la jerga de los números... Gracias.